Ecos de ciudad. Hoy siento ecos de soledad y me pesa el aire y la libertad. Recuerdos antaños me vienen a poblar. Mi pobre mente que cansada está. Quisiera las gaviotas y la brisa del mar y en un barco velero el horizonte buscar. Hoy me pesa el aire y me agobia la ciudad. Me siento cansado hasta para poetizar.